Desde Italia, Venieri se hace presente en Bauma con toda su línea de maquinaria pesada. Nos detenemos en la retroexcavadora cargadora 823 que llegará a la Argentina de la mano de su distribuidor local, Tracmara. Seguimos recorriendo la Bauma 2016, ahora estamos en el stand de Venieri, una marca italiana de larga trayectoria. Sus orígenes datan de 1948, que prontamente lo vamos a ver en Argentina de la mano de los amigos de Tracmar. Más precisamente nos interesó este producto que tenemos aquí a mi izquierda. Es una pala retro con la particularidad que tiene los cuatro neumáticos iguales. Es una pala retro articulada. Hemos visto en algunos productos asiáticos esta configuración. Equipada con un motor de 105 caballos de potencia, alemán, marca Deutz. Otra particularidad que para el mercado latinoamericano va a ser con el brazo excavador desplazable. Nosotros estamos acostumbrados en todo nuestro mercado a los brazos pivote. En este caso va a ser desplazable. Como les comenté, los neumáticos son iguales. Vendría a ser, básicamente es una pala cargadora, que tiene un brazo excavador atrás. Con extensión, con una manguera, digamos con la tercera línea para la utilización de martillo. La profundidad máxima ronda más o menos los 5 metros 40 centímetros. Tiene lo opcional que se le puede retirar directamente el brazo. Si vemos aquí, son cuatro bulones y un pasador de seguridad. Estas dos mangueras que tienen un acople rápido aquí dentro. Eso se retira, se pone un contrapeso y ya queda como una pala cargadora genuina. Esta máquina, más o menos la pala, tiene una capacidad más o menos de entre 1.1 metros cúbicos y depende del material podemos llegar a 1.4. Logrando así, con el motor de 105 caballos, una gran capacidad para lo que son los trabajos de pala cargadora. Otra particularidad que tiene son hidrostáticas. Todo lo que es la hidráulica de la parte del motor hidrostático y la parte de bomba hidrostática es de la firma Rexroth, más que conocida de primer nivel a nivel mundial. Una de las características que tiene este equipo es un centro de gravedad bajo y una distribución de peso conforme a las cargadoras. Cuando está sin carga es un 60% en el eje trasero y un 40% en el eje delantero. Cuando la pala está cargada, eso se invierte. Y eso, o sea, todo esto lo han logrado porque le pusieron el motor central debajo de la cabina y al ser hidrostático el equipo, le tuvieron que poner el motor hidrostático en el eje delantero, que se ve claramente aquí. Este modelo que encontramos acá en la feria, modelo 823F de Benieri, viene equipado con un brazo Z, un acople rápido y un balde 4 en 1. Siguiendo por la cabina de la 823, cabina totalmente vidriada con una visibilidad extraordinaria, todas las luces de operación que se requieren, viene equipado tanto para el balde, la pala cargadora y para la retro, con joysticks electrohidráulicos y obviamente todas las comodidades de lo que es aire acondicionado, radio y demás. Siguiendo el walk-around de la pala retro articulada Benieri 823, vemos acá el eje delantero, recordemos que está equipado con un motor de 105 caballos, eje delantero y trasero y diferenciales son Carraro, si acá podemos apreciar lo que es la robustez, tienen freno en baño de aceite y también tienen una capacidad, un peso operativo, digamos, no lo sé qué sino la máquina, de 8.500 kilos aproximadamente, lo cual lo posiciona un poco por encima de lo que son el peso operativo de las palas cargadoras o las palas retro convencionales que conocemos en el mercado, tipo tractor. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya. ¡Gracias!